Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Tiago Almada es el nombre que ha sonado con fuerza en Europa estos días. Es un joven de tan solo 17 años, que milita en la Primera División Argentina, en Vélez-Arfil. La curiosidad es que le apodan el nuevo Messi. Uno de los primeros que se ha fijado en él es Pep Guardiola. La prensa inglesa asegura que le siguen de cerca, tanto que ya se conoce la cifra, que estarían dispuestos a pagar el Manchester City por la joven perla argentina. Cerca de 23 millones de euros. Pero ahora viene lo bueno. Según un medio deportivo de prestigio, Messi quiere a Tiago Almada en el Barça la próxima temporada. El Barcelona está dispuesto a pagar cerca de 40 millones de euros por la joya argentina. Y así poder quitarle al City y a Pep Guardiola su fichaje más deseado. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.